Miércoles, Semana 8 del Tiempo Ordinario, Año Par El servicio como característica fundamental de la Comunidad del Reino Marcos 10, del 32 al 45 El Hijo del Hombre será entregado De camino a Jerusalén, Jesús marchaba delante de sus discípulos. Ellos estaban desconcertados y los seguían con miedo. Y Jesús dice de nuevo a los doce Estamos subiendo a Jerusalén Y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes Y a los maestros de la ley Que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros Que se borrarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero tres días después resucitará. Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, se acercan a Jesús y le dicen Maestro, concédenos que nos sentemos una a tu derecha y otra a tu izquierda Cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo O ser bautizados como yo soy bautizado? Ellos contestaron Sí, podemos. Jesús les dijo Pues bien, la copa que yo bebo La beberán también ustedes Y serán bautizados con el mismo bautismo Que yo estoy recibiendo. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda No me corresponde a mí el concederlo. Eso ha sido preparado para otros. Cuando los otros diez oyeron esto Se enojaron con Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo Como ustedes saben Los que se consideran jefes de las naciones Actúan como dictadores Y los que ocupan cargos Abusan de su autoridad Pero no será así entre ustedes Por el contrario El que quiera ser el más importante entre ustedes Debe hacerse el servidor de todos Y el que quiera ser el primero Se hará esclavo de todos Sepan que el Hijo del Hombre No ha venido para ser servido Sino para servir y dar su vida Como rescate por una muchedumbre En primer lugar Jesús acepta la misión del Padre Con todas sus consecuencias Anuncia tres veces su pasión Pues quiere dejar bien claro a sus seguidores Que su mesianismo no tiene nada de triunfalista Sino al contrario Será humanamente un fracaso rotundo Pero a los discípulos les cuesta mucho entender eso Jesús es consciente de los peligros Que entraña su misión Y acepta ese destino de sufrimiento Sabiendo que las autoridades religiosas y políticas Eliminan a todos los que se oponen a sus intereses Asume con decisión y convencimiento La misión que le encomendó el Padre Y sube convencido a Jerusalén Aunque los discípulos le siguen con miedo Les cuesta entender Que el seguimiento de Jesús Tenga esos contrastes de éxito mesiánico Por un lado Por sus portentosos prodigios Y que por otro Jesús les diga Que el Hijo del Hombre Va a ser entregado A los jefes de los sacerdotes Que lo condenará a la muerte Y lo entregará a los extranjeros Que se burlarán de él Le escupirá Lo azotará Y lo matará Pero tres días después Resucitará Y señal de que no entienden nada Es este pedido De privilegio Que solicitan los hermanos Zebedeo Concedenos sentarnos en tu gloria Una a tu derecha Y otra a tu izquierda En segundo lugar La comunidad del reino Es una comunidad de servicio No de poder Que contraste Entre la actitud De fidelidad Entrega y servicio Con que Jesús asume La misión encomendada por el Padre Y la egoísta petición De Santiago y Juan Ellos buscan intereses personales Por encima de los demás Usando a Jesús como trampolín Para obtener privilegios Jesús les hace ver Que no saben lo que piden Ciertamente por seguirle Habrán de beber su copa Símbolo de sufrimiento Y sumergirse en su bautismo Que es su pasión y muerte Pero que el puesto de gloria Es algo que le toca al Padre Conceder Aquí de nuevo Jesús aprovecha La ocasión Para instruir a los discípulos Sobre el tema del poder Sobre el tema del poder Y del servicio Pues frente al estilo De dominación Y opresión De los gobernantes Y poderosos De las naciones En la nueva comunidad Del reino de Dios El que quiera ser El más importante Entre ustedes Debe hacerse Servidor de todos Y el que quiera ser El primero Se hará esclavo De todos Y se pone a sí mismo Como modelo Sepan que el Hijo del Hombre No ha venido Para ser servido Sino para servir Y dar su vida Como rescate Por una muchedumbre En tercer lugar La carta de Pedro Nos recuerda Que así como El pueblo de Israel Fue rescatado De la esclavitud de Egipto Nosotros fuimos rescatados Del pecado Nueva alianza Por la sangre de Cristo Pero para que su sangre Sea eficaz En nosotros Es preciso Que vivamos En consecuencia Amense de corazón Intensamente Unos a otros Miren Que han vuelto a nacer Y no de un padre mortal Sino de la palabra de Dios Viva y duradera Puede que también nosotros Como los discípulos Nos acercamos a Jesús Con miedo Por lo que pueda pasarnos Si nos tomamos En serio Seguir sus pasos O como Santiago y Juan Si nos seguimos Solo para sacar ventajas Según intereses propios Escuchemos lo que Jesús Nos responde Y el modo Al que nos invita A vivir En comunidad del reino Dejémonos Corregir por él Dejemos que nos instruya Sobre la manera De asumir la misión Sobre cómo afrontar La realidad De sufrimiento Beber su copa Recibir su bautismo Sobre el nuevo modo De ejercer la autoridad Como servicio A los demás Jesús señala Con meridiana claridad La manera En que ha de regirse La comunidad del reino Dirigentes Y animadores Sean cual sea La responsabilidad Que desempeñemos Hemos de regirnos Hemos de regirnos Siempre por el espíritu De sencillez Y de servicio La grandeza Del seguidor De Jesús Es precisamente Ponerse A los pies Del más pequeño Del más necesitado Como lo hizo Jesús Pidámosle a él Que podamos Conocerle Más profundamente Para poder Seguirle con decisión En su modo de ser Y proceder Unámonos al salmo Del día Diciendo Muéstranos Señor La luz De tu misericordia Rescatados Al precio De la sangre De Cristo Como dice Pedro Vivamos en coherencia A su palabra El evangelio De Jesucristo Y alabemos Al Señor Por la palabra Que nos salva Glorifica Al Señor Jerusalén Les saluda Y bendice En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Pai y Mariano